Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semillas de guayaba Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar Esta maca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros Yo cargo sacos sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol Mi mujer se teje su propia falda, carga a mi chiquito sobre su espalda Yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan A fin de año me pongo bien bonito, pa' festejar el baile de los diablitos Con petantes, chácara y sombreritos, mi jícaras con chicha y mi arroz con palmito Hay chinchibí y tamal de lote, pecao que me traje por el cauce en bote Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino Esta es mi etnia, mi amuleto, pito de colores, mis cachetes prieto Estoy en mi tierrita y con nadie me meto, respeto, pa' merecer respeto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!